hola chicos para quien no nos conoceis ella es laura es mi hija y tiene 5 años y este es papá que tiene un montón de años y para quien nos conoceis muchas veces ya me han repetido otra vez llaman reño, llaman reño yo soy david yo soy laura y esto es salvo aquí bueno que vamos a hacer hoy sabéis que vamos a hacer hoy? que hay en la caja que hay en la caja? espera espera repetimos vamos a recopinar vamos a decirlo con más alegría chicos que vamos a hacer hoy? que hay en la caja? que hay en la caja? eee entonces que tenemos preparado? pues las cajas y también hemos hecho agujeritos por los lados agujeritos nos vamos a tapar los ojos no se con que porque no lo he preparado y nos van a poner, nos van a ayudar y van a poner dos cosas ahí y tenemos que adivinar que es ¿sabes quién gana? si bueno nos usan una cosa cada uno una cosa cada uno, pues son dos cosas no? uno y uno? uno y uno ¿cuántos son? uno más uno? dos y si veis la hemos pegado si veis la hemos pegado con... la hemos pegado con... la hemos pegado con... la hemos pegado la hemos pegado ¿papá? lo he encontrado, lo he encontrado, lo he encontrado lo he encontrado esto que venía en una cadena school venga empezamos empezamos lo pongo tengo unos focos también a ver pitácora sui si pitácora sui si pitácora sui si señor editor editor ya lo ha puesto editor venga vete por una mano preparado es despacito vienes a tocar a ver que es no? si ah vale venga preparado listos ya ya no mire no mire que sweet que es esto? que es esto? esto es un plato macarrones? si 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 son macarrones son macarrones son macarrones? pero estos macarrones no son de hoy no? porque están un poco sequitos soy un poco sequitos eh? a ver si son macarrones son macarrones son macarrones a comer ahora que se lo coman gokulola si que se lo coman gokulola si que se lo coman gokulola si que se lo coman gokulola siguiente venga siguiente vamos uno a cero ha ganado la hora por un segundo ha ganado por un poquito eh? si por un poquito es que hoy este círculo este círculo yo creo que son macarrones es igual las macarrones en verdad las macarrones tu ves algo? yo no 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 te veo te veo te veo a ver ahora me tiene nadie ahi ya ahi ya se al poquito editor editor? ya? ya? si o no? si vale juan vale juan venga empezamos no? si venga quien empieza? yo? tu o la otra vez? yo? los dos a la vez es que en verdad yo lo quiero meter la mano espérate venga empezamos venga Natalia no lo sé si ah no creo que esto es al que super sal ah lad pero esperate que yo meta la mano así yo lo he perdido a ver si esto es super sal super sal super sal arena magica mira Eso es Bersan, eso es Bersan. He ganado otra vez. Pero ya, pero espérate. Venga, a ver si adivinamos un color. Yo creo que es, el mío creo que es naranja. No, mire. ¿Has mirado? No. Pues yo digo que el mío es el naranja. A ver. ¿Qué es el naranja? ¡Ah, es el mío naranja, ha triunfado! Pero bueno, ha ganado Laura. El color no era lo importante. Mira como mola. Le han cambiado el nombre. Ahora se llama SuperSan. Antes se llamaba Bersano. No es que le hayan cambiado el nombre, es que hay dos marcas. La que vale chiqui chiqui y la que es más barata y nosotros tenemos la marca. Sí. Sí, no se han enterado. Siguiente, venga, siguiente. 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 Mira, le enseñamos. Ponte eso. Ponte eso. Ponte eso. Mira, mira. Mira. Mira el que super disfraga. Mira, mira. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Venga, ya está, ¿no? ¿Ya está? ¿Sí o no? Señor editor. ¡Juan! 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 Venga. Venga, empezamos. A la vez. Que esta final me ganas tú. Venga, ¿tienes tapar los ojos seguro? Sí. ¿Seguro? Sí. Vale, venga, preparados. Listo. ¡Ya! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí no hay nada! ¡No hay nada! ¡Esto es aire! ¡Esto es aire! ¡Esto es aire! ¡Este es Juan! ¡Siguiente! 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 Venga, ponte eso. ¡Ya me respeto! Venga, Juan, pon ahora algo de verdad. ¡Brigida! ¿Ya? ¿Ya, Juan? Sí. ¿Cómo es? ¿Juan, ya? Sí. ¿Cómo? Sí. ¿El qué? Sí. Ah, vale. Dice que sí. Vale. Ahora tú sí. Venga, preparados. ¡No! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya! ¡Ya! Venga. Yo creo... ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¡Eh, Mario! ¡Mario! ¡La película primero! ¡Lo he dicho yo primero! ¡Lo he dicho yo! ¡Lo he dicho yo primero! ¡Lo he dicho yo primero! ¡Yo he dicho Mario! ¡El Wally! ¡El Wally es el mío! ¡El mío Mario! ¡He acertado primero! ¡He acertado primero! ¡El Wally! ¡El mío! ¡El Wally! ¡Pero el mío es el Mario! ¡He ganado yo! ¡En este he ganado yo! ¡Sí! ¿Quién ha ganado en este? ¡Tú! ¡Eh! ¡Que se mueve el mío! ¡Que tiene mujer! ¡Que tiene mujer! ¡Que tiene mujer! ¡Mario! 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 Ha sido idea suya! ¡No me ha imitado ni nada! ¡Siguiente! ¡Venga! ¡Trápate los ojos! ¡Mario! ¡Pare Juan! ¡Pare Juan! ¡Pare Juan! ¡Que se de la Switch! ¡Pitágora Switch... Uhrich... ¡展ágora Switch! ¡Es 저희 vamos a hacer un video próximamente! ¡Pitágora Switch! Pitágora Switch! ¡Buscarlo! ¡Que mola un montón! ¡Paj ¡Juan! ¡Juan! ¡Juan... ¡Yo te he respiado! ¡E! ¿No nos abandonéis? ¿Poner algo? ¿Ya? ¡Sí! ¡ storia. ¡Vengan! ¿Empezamos? ¡Sí! ¡Pare-parado! ¡Tú, está Babola Listo! No, 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 que esto suene, no, no, espera que esto suene, me da miedo. ¿Listo? No, no, no. Yo cuento, yo cuento. Tú cuéntame. ¿Listo? ¿Ya? Venga. ¿Listo? ¿Ya? ¡Hala! Esto se abre. ¿Esto es solo pelipollitos? ¿Pelipollitos? Sí, solo pelipollitos. ¿Pelipollitos? ¡Eso es los pelipollitos! ¡Ay, qué bueno, mira! ¡Hala! ¡Yo! El mío no... El mío no... El mío se ha atacantado con algo. Mira, mira, esto mola, esto mola, mira, mira. ¡Tip, tiririrí! Mira, mira, mira. Escucha, escucha, escucha. ¡Shh! Calla, azul. Escucha, escucha, mira. Ahora. Escucha, escucha. Aquí, tiririrí. ¡Eh! El mío se ha caído. El mío se cae. Bueno, ¿sabes qué toca ahora? ¡Siguiente! 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 Este, Juan. Este, Juan. Sí, vas 3 a 1. Juan, ¿cuánto vamos? Juan. Oh, Juanito. Cualquiera de los dos. Tres a 1. ¿Cómo? Tres a 1. ¿Pero qué? Tres a 1. ¿Qué eres ruso? No. Polaco. No. Vale. ¿Cuánto vamos? Tres a 1. En español no es. Y... ¿En inglés? Tampoco. Si no dirías 3 and 1, ¿no? Sí. Venga, avisarnos, Juan y Juanito. Ya. ¿En inglés? Venga, ¿qué año empiezas? ¿Los dos a ver también? No. No. Yo primero. No, que si no ganas tú. Yo primero. No, 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 no. Preparado. Yo voy a ir rápido ahora, que si no me van a ganar. Preparado, listo. ¡Ya! Estoy... ¡Ya! ¡Yah! 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 ¿No? ¿No? A ver... ¿Es el slime? ¡No! ¡El tuyo es el otro! ¡El tuyo es el osa! ¡El tuyo es el osa! ¡Mira! Si, el mío es el de Nibaf y el tuyo es... ¡Ah! El tuyo es el slime, mira. ¡El mío es el slime! ¡Mira! No has acertado. Mira, mira, mira. ¡Mira, Moco! Mira, mira. ¡Aah! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Lo vas a desear? Ahora tengo la mano pringada. Y tú también, Aguirre. ¡Papel! 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 Está muy bien rocecita, eh. ¡Ah! Me lo pude limpiar en tu pelo. ¡No, no! ¡Qué mentira! ¡Que haga otra mano! ¡Ja, ja, ja! Estás asustado, eh. ¡Venga! ¡Juan! ¡Ya me limpias las manos! ¿Tú te limpias las manos? ¡Sí! ¡Venga! ¡Siguiente, Juan! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Venga! ¡Choca! 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 ¡No! ¡Pero! ¡Choca en la mano! ¡Choca! ¡Ay, ay! ¡Aquí está la mano! ¡Bien! ¡Hemos chocado! ¡Ya! ¡Venga! ¡Ja! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Que es Pikachu! ¡Es Pikachu! ¡Es Pikachu! ¡No ha mordido el tío! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! ¡Yo quiero que este es! ¿Qué es? ¡Yo quiero que este es! ¡Yo quiero que este! ¡Si! ¡Pero va a ser todo el primero! ¡Yo quiero que este es el marón! ¡Si! ¡El marón! ¡El marón! ¡El marón! ¡El marón! ¡El marón! ¡Ah! ¡Que están muy suaves! ¡Igues como el Chotto! ¡Oh! ¡Pikachu! ¿Qué es más bueno? ¡Mira! 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 ¡No te tires! ¡Mira! ¡Tu novia! ¡Están manchados! ¡Cuidado! ¡Que eso es tóxico para los animales! ¡Espera! ¡Ya! ¡Adiós! 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 ¡Listos! ¡Listos! ¡Ya! ¡Huevos de chocolate! ¡No! Yo no creo que sean huevos de chocolate. ¡Mira! ¡El mío tiene una cuchara! ¡El mío tiene una cuchara! ¡Así que es algo que se come! ¡Yo creo que son helados! ¡Si! ¡Está frío! ¡Helados! ¡Son helados! ¡Si! ¡Helados! ¡Pero un helado raro! ¡Mira! ¡Helados! ¡Tiene formita! ¡Es una taza! Como los que yo tenía comida de pequeño. ¡Mira! ¡Aaah! 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 ¡Mira como! ¡Es que es un pollito! ¡Es que es un pollito! ¡Es que es un pollito! Bueno, esto yo creo que era el último. ¡Juan! ¡Ruso! ¡Juan! ¡Si! ¿Ser el último? ¡Si! ¿Pero ser o no ser el último? ¡Ya ser el último! ¡Vale! ¡Qué ruso Juan hoy! A veces es chino, otras veces es ruso. ¡Otra! ¡Mira como mola! ¡Mira! ¡Mira! ¡Son de chocolate! ¡Pero sabe que es lo mejor de este! ¡No! ¡Que luego puedes guardarlo! Y es una taza para beber el colacao. ¡Es verdad! ¡O para llenarlo de más helado! ¡O para guardar joyas! ¡Tú ya aquí deja! ¡Vamos a comer! ¡Cabe que hay algo de jamal! ¡Pero vamos a comer! ¡Tampoco lo vamos a comer así que estáis mirando! ¡Así que con esto ya hemos terminado! ¡Ya hemos terminado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Como mola! ¡Mira! ¡Es un rano eh! ¡Hola! ¡Soy un rano! ¡Así es un... ¡Bueno! ¡Saben igual! ¡Hala! ¡Pero! ¡Saben igual! ¡Saben un huevo kinder! ¡Mocollón! ¡Juan! 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 Mmm... ¿Son kinder? ¡Sí! ¡Es que sabe un montón a huevo kinder! ¡Pruébalo! ¿A qué sabe? ¿A huevo kinder? ¿A que sí? ¿A huevo kinder? ¿A huevo kinder? ¿A huevo kinder? ¿A huevo ¿ siamo? ¡Halo ¿ ministry? ¡Ear.... ¿A huevo kinder helps? ¡ lubrr nghi слышize dos itsumeros... Gracias.